¡Papá! ¿A dónde se ha ido mamá? No sé hija, pero creo que regresa pronto. ¡Mi querida hermana! ¡Jeje! ¡Chelsea, hija! ¡Mira lo que he comprado! ¡Mamá! ¿Qué me has comprado? ¡Qué emoción! ¡Hábrelo, mira! ¡Es una patineta! ¡Mamá, me he comprado una patineta! ¡Venga, pruébala! ¡Primero, ponte el casco! ¡Jejeje! ¡Para protegerte, te ponemos rodilleras y coderas! ¡Papá! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Juju! ¡Bien hecho! ¡Tú puedes! Chicas, vamos a la calle Allí hay un muy buen lugar para montar la patineta ¡Qué hermoso lugar! ¡Mamá, papá, mirad! ¡Cuidado, hija! ¡Oh, es genial aquí! Cariño, qué bueno que le hayas comprado una patineta ¡Le sale muy bien! ¡Oh, está aburrida! Hay una piscina de bolas aquí ¡Gracias! ¡Papá! ¡Vamos a venir aquí más! ¡Claro, hija! ¡Por supuesto que vendremos aquí para que aprendas a montar mejor! ¡Yujú! ¡Adiós!